¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a este primer encuentro de Hosteleros por el Clima, una iniciativa que hay que marcarla dentro de Hostelería por el Clima. Es una plataforma desarrollada por Ecodes con la colaboración de Coca-Cola y el apoyo de Hostelería también de España que impulsa la puesta en marcha de acciones para reducir la huella de carbono en el sector de la hostelería y con ello luchar contra el cambio climático. Con este primer encuentro, Hostelería por el Clima quiere dar un paso más en la descarbonización de nuestro país, de nuestros negocios, porque el momento es ahora. No hay posibilidad ninguna de retrasar la acción. Hoy vamos a hablar del cambio frente al cambio climático, de cómo tenemos que modificar, adaptar algunos de nuestros hábitos para garantizar entre todos el futuro del planeta. Algo que supone inesorablemente la implicación de absolutamente todos. Este es un camino que Madrid, la ciudad de Madrid también ha iniciado en su ambición de ser una ciudad descarbonizada y por lo tanto una ciudad de futuro. Para hablarnos precisamente de este importantísimo reto, tenemos el honor de contar con la presencia de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Vedacís. Así que, cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la presentación. Menudo presentadores los habéis buscado. Creo que esto, bueno, no podía empezar de otra manera. Quería agradecer, bueno, tanto a Coca-Cola como a Coca-Cola, me quita una mascarilla, me dicen. La invitación y también a mis aliados, yo le llamaría a mis aliados ya que es la hostelería de Madrid, sobre todo a los grandes aliados de Coca-Cola en este intento por realmente parar el cambio climático. Eso es algo con lo que Madrid está completamente sensibilizado. Creo que es muy importante que reflexionemos sobre un hecho. Las sociedades actuales, las sociedades civilizadas, el primer mundo que se llama, nos negaríamos a beber agua si nosotros supiésemos que esa agua está contaminada, ¿no? Nos negaríamos a beber de un charco porque pensaríamos está contaminado y nunca beberíamos de un charco. Sin embargo, estamos dispuestos a respirar aire que está contaminado. Estamos dispuestos a, siendo conscientes de que a día de hoy vivimos en grandes urbes donde efectivamente tenemos un problema y eso es lo primero, tenemos que reconocer que hay un problema, siendo conscientes de que cada vez que tenemos un pico de contaminación aumentan los ingresos, sobre todo de personas mayores con problemas respiratorios, aumentan los casos de bronquialitis, por ejemplo, en los niños, sabiendo que hay 2.000 muertes que están directamente de alguna manera relacionadas con la contaminación o que en sí mismo reduce la calidad de vida. Creo que hasta que no llegan instituciones que realmente entienden que hay que hacer algo al respecto, pues simplemente dejamos que el mundo transcurra y queremos seguir viviendo en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida más cómoda, ¿no? Creo que es importante que este ejercicio de sensibilización, porque realmente es un ejercicio de sensibilización que habéis tomado. Creo que es importante que hay gente que dé el paso adelante. Creo que es importante que sean cada vez más minoritarias las posiciones negacionistas, que las hay. Todavía hay posiciones de personas que dicen que el cambio climático es un farol, que es mentira, que no está ocurriendo. Todavía hay personas e incluso, no voy a hablar de política, pero en sí mismo hay posiciones que son absolutamente retrógradas y reaccionarias, que no entienden que esto es algo que hay que combatir y que además es algo que se puede combatir. Que es verdad que ya hemos cambiado como especie, ya hemos llegado a cambiar el mundo en el que vivimos, pero que no podemos seguir en esta línea y que hay que hacer algo para frenarlo. Como Ayuntamiento de Madrid hemos decidido volcarnos en esta línea. De hecho, quiero recordar muchas personas que eran escépticas con respecto a la entrada de dos partidos, uno conservador y uno liberal, en el gobierno de la ciudad de Madrid. Si vamos a dar pasos atrás, ya hemos demostrado que no, que todo lo que se decía al respecto eran básicamente fake news, sino que hemos hecho todo lo contrario y hemos avanzado todavía más. Hemos sido mucho más ambiciosos en la descarbonización de Madrid, en la lucha contra el cambio climático y no de forma aceptaria e ideológica, no de una forma únicamente política, sino de manera eficaz y efectiva. Con nuestro Madrid 360 estamos levantando, y esto lo digo con mucho orgullo porque es mi hijo político, es el bosque metropolitano que vamos a hacer en Madrid, que estamos presentando por todo el mundo y que la ONU ha elegido como ejemplo demostrador. Eso es una idea que salió en mi despacho antes de campaña y eso es algo de lo que me siento profundamente orgulloso, porque es la mayor infraestructura verde que se va a levantar en Europa en la próxima década y la vamos a tener aquí en Madrid. Ya se está empezando a plantar más de 74 kilómetros lineales de bosque que van a rodear la ciudad de Madrid en ese proceso de descarbonización. Así que cuantos más seamos en esta lucha, cuantos más seamos con esta convicción, cuantos más queramos cambiar el mundo, más ganado tendremos que lo vamos a conseguir. Y Hostelería Madrid tenía que estar, y Coca-Cola, que había sido una avanzadilla siempre, hay que decirlo, en el reciclaje. ¿Quién no conoce esas cajas que luego se devolvían con botellas de cristal? Y ECODES, por supuesto, también, la oficina contra el cambio climático también. Cuantos más seamos, pues lógicamente antes alcanzaremos nuestro fin. Yo no creo que sea una misión imposible. Yo soy absoluta convencida de que es una misión completamente posible, porque además están sucediendo las generaciones como la generación de mis hijas, que simplemente son plenamente conscientes. Cada generación que venga sea una generación mucho más comprometida, y ahora mismo lo que estamos haciendo nosotros es preparar el camino. La Hostelería de Madrid es un ejemplo de sostenibilidad. Yo siempre lo he defendido. La Hostelería de Madrid, cada vez que nos sentamos, se les ocurren nuevas fórmulas, mediante las cuales pueden llegar a ser más sostenibles, y que los consumidores, a la hora de elegir un establecimiento, miren cosas como sellos que garanticen que ese espacio es más sostenible, que a lo mejor utilizan los instrumentos necesarios para que el caudal del agua sea el suficiente. O, por ejemplo, que tienen detectores de presencia para que la iluminación se utilice solo cuando es necesaria. Todas esas técnicas que están realmente al alcance de todos, yo creo que hacen que los consumidores nos convirtamos en personas mucho más responsables, y también que consigamos entre todos aquello que tanto anhelamos, y es poder vivir en ciudades limpias y ciudades libres de carbón y libres de humo. Así que muchas gracias a todos por el esfuerzo y que sepáis que tenéis aquí una vicealcaldesa agradecida y un ayuntamiento que siempre va a estar a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, vicealcaldesa, por su participación, su compromiso y por esas acciones, ese Madrid 360, entre otros, que está llevando a cabo para que esta ciudad contribuya eficazmente a la lucha contra el calentamiento global. Y es que el cambio climático, la verdad, es una auténtica realidad y las evidencias científicas así lo demuestran. Es generalizado, es rápido y lo peor, se está extendiendo. En España el impacto del cambio climático lo vemos a diario en el campo, en el clima, también hacía alusión la vicealcaldesa a la salud de las personas por la mala calidad del aire y la cantidad de enfermedades que provoca. Pero hay esperanza. El momento de actuar es ahora, porque todos juntos, todos juntos podemos ser el cambio frente al cambio climático, como ciudadanos, como administraciones, caso del ayuntamiento, como empresas, caso de Coca-Cola, con ese compromiso y esa sensibilización que tiene, y como sectores. En este primer encuentro de Hosteleros por el Clima, es una iniciativa abierta, queremos daros contexto, escuchar vuestras propuestas, vuestras dudas, inspiraros también si tenemos oportunidad, y todo ello para contribuir a la consecución de ese gran objetivo de desarrollo sostenible número 13, Acción Climática de Naciones Unidas. Porque aunque tenemos que hacer mucho más, también hay que poner en valor lo que se está haciendo. Tenemos una década para convertir la esperanza climática en hechos. Precisamente para hablarnos de cuál es la situación a nivel científico, regulatorio y social, y seguro que para darnos también alguna pincelada importante sobre soluciones e iniciativas, que son ya parte del cambio, tenemos el privilegio, la suerte de contar con dos grandísimos expertos en la materia. Balvanera Ulargui, ella es directora general de la Oficina Española del Cambio Climático, y Víctor Viñuales, que es director ejecutivo de CODES. Con ellos, con Balvanera y con Víctor, les dejo. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, quería, y lo he comentado con Balvanera, que mis primeras palabras fueran un poco para solidarizarnos con la gente que está sufriendo enormemente en Ucrania, que la está pasando mal. Yo me duchaba esta mañana como todos, desayunaba como todos. Luego he visto en Twitter una foto de unos niños que han pasado la noche en el metro. No habrán desayunado, no se habrán duchado, habrán desayunado, miedo, en vez de pastas. Entonces, valga este primer llamamiento un poco a la solidaridad y la fraternidad humana. Con Balvanera compartimos en la cumbre de Glasgow, la COP26, la que siguió a la COP de Madrid. Luego hubo una pandemia ahí que retrasó todo. Y allí se ratificó, por parte de toda la comunidad internacional, que el objetivo de la humanidad es que no suba más de un grado y medio la temperatura. Y eso también lo rubricó Rusia, toda la comunidad internacional. Y la Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones un 55%. Y ahora incluso esta crisis, que también es una crisis de modelo energético, la Unión Europea, pues también se plantea ser más autónoma, más soberana en temas de energía, para no depender de energías lejanas y bastante sucias. ¿Cómo ves ahí, en este contexto, Balvanera, tú que tenemos la suerte, para quien no lo sepa, de que Balvanera conduce las negociaciones climáticas y representa a nuestro gobierno en esos entornos que son extraordinariamente complicados? Muchas gracias, Balvanera, por eso. Entonces, ¿cómo ves tú el momento y cómo ves también un poco la contribución de España a este enorme desafío? ¿Qué es lo que toca hacer? Pues muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a todos. Es un placer estar entre amigos, porque ya somos los amigos de la comunidad, de la comunidad por el clima. Yo creo que vivimos momentos convulsos, ¿no? Como bien mencionabas, las organizaciones, los organismos, cómo reaccionamos, ¿no? Nosotros como individuos también, ante los retos que tenemos como sociedad, que son retos sociales, que son retos energéticos, ¿no? Que son también retos financieros, necesitan un cambio de molde, necesitan nuevas reglas del juego. Luego, esto no solamente se manifiesta con la pésima noticia de la guerra de Ucrania, también se manifiesta con el informe que saca hoy el IPCC sobre impactos, riesgos y adaptación al cambio climático, que complementa el informe que sacó en agosto, donde pone otra vez la lupa en los impactos que está provocando el cambio climático. Muchos de ellos ya son irreversibles. Si queremos realmente avanzar en una agenda que sea solidaria, una agenda que sea justa, necesitamos no solamente reducir emisiones, que como bien pasó en la COP26, todos decidimos actualizar a ese objetivo del 1.5, que es una buena noticia respecto al 2 que teníamos anteriormente, sino que también necesitamos generar entornos de solidaridad y entornos seguros, entornos donde los impactos físicos, donde los impactos económicos del cambio climático cada vez sean menores. Glasgow supuso reconocimiento a la ciencia y reconocimiento a la urgencia, como bien decía Víctor. Ya nadie duda y todos sabemos y todos compramos los titulares del cambio climático en la administración, por supuesto, pero también en todas las empresas. Esos titulares dejan de ser válidos si no provocan acción, si no provocan acción inmediata en estos meses. Ya no hablamos de años ni de décadas, sino realmente el ADN de nuestras estructuras de gobierno no cambia para alinearse con las políticas de cambio climático, con esa reducción de la vulnerabilidad en estos años. ¿Qué implica el 1.5? Europa fue con los deberes hechos, Europa fue con un objetivo el más ambicioso de toda la comunidad internacional, con una reducción del 55% en 2030, que implica una transformación en todos los sectores. Ningún sector se queda de lado porque es que es imposible si no alcanzar esas reducciones en el corto plazo. España, ¿qué aporta a esa agenda del 55? España aporta un marco regulatorio que es ya coherente con el 55, lo diseñamos ya hace dos años, lo diseñamos sabiendo que íbamos a ir a esa ambición, evidentemente eso significa que una de cada tres toneladas tiene que salir del sistema. Antes decíamos diez años, ahora ya son dentro de los siguientes ocho años, porque las emisiones siguen creciendo y tenemos que ser capaces de mantener la reducción que por primera vez conseguimos en el inventario del año pasado. Es decir, ese cambio de tendencia hay que mantenerlo en la próxima década. Esto no es sencillo, la transformación evidentemente, y lo estamos viendo en el mercado energético, va a requerir de ir adaptando y acoplando normativa, financiación, concertación con todos los departamentos sectoriales para conseguir esos objetivos. Esto significa más eficiencia, más renovables, movilidad segura, ciudades más limpias, una economía agraria también conservadora, donde se ponga en valor el campo en su sentido más amplio, por decirlo de alguna manera, en un sentido en el que no podemos seguir fomentando las prácticas que sabemos que ya son malas, sino fomentar las prácticas que sabemos que son buenas y también requiere de un reconducimiento total de las finanzas. Las finanzas públicas tienen que ir allí donde tiene sentido ambiental, sentido económico y sentido social y de las finanzas también privadas. Todo ello se hace con señal normativa, lo estamos haciendo a nivel de Naciones Unidas, a nivel de la Unión Europea y a nivel también nacional. Señal normativa, como bien decía Víctor, que obligue también a tener una menor dependencia de los combustibles fósiles y tristemente la guerra de Ucrania es un claro ejemplo, que se necesita invertir más en renovables y que se necesita invertir más en almacenamiento. La oportunidad es ahora, con los fondos de recuperación, nunca hemos tenido un tren con tanto dinero que pasase por delante de la puerta. No se puede invertir un euro en algo que sabemos que ya no funciona, con lo cual el reto es enorme, se aporta en positivo y lo que necesitamos, evidentemente, como decíamos anteriormente, no de comprar el titular, sino de ponernos a actuar a todos los niveles, incluido incluso a nivel ciudadano, que no lo hemos mencionado, pero que eso, Víctor, es el mayor espector y el mayor tirador de conciencias que conozco en todo nuestro territorio. Y Balvanera, mucha gente, tú que contemplas esos casi 300 millones de toneladas que se emiten en España, de esos que hay que dejarlo, que hay que reducir lo que has planteado, mucha gente se quita un poco la responsabilidad de encima diciendo, pero si yo, total, mi casa, mi bar, mi restaurante, poquita cosa. En el fondo, la hostelería por el clima, los bares y restaurantes de este país, formarían parte de esta gente que emite poco, muchos que emiten poco. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Cuál es tu visión un poco en este país, en el que líder mundial en temas de turismo y que si algo tenemos es esa sociabilidad enorme, esos espacios de generación de conversaciones que dicen los psicólogos, que provocan felicidad, serotonina, tal, quiere decir que las hormonas de la felicidad, muchas de ellas se forman, se segregan en los bares y restaurantes de este país. ¿Cómo ves la contribución de la hostelería? Que tú ayudaste a crear hostelería por el clima, como impulsora de la comunidad por el clima. ¿Cómo ves la contribución de la hostelería en este país a la lucha climática? Yo creo que nadie es pequeño, todos somos grandes en la lucha contra el cambio climático. Cuando sumas todo el impacto no es tan pequeño tampoco, no vamos a poner números para no sacar tampoco los colores a nadie, pero creo que la aportación tiene que ser en positivo. Cuando hacemos el ejercicio que hemos hecho en hostelería por el clima, primero de medirnos, de saber dónde estamos, cuál es nuestro impacto y cuáles son las externalidades negativas, que podemos provocar a la sociedad, nos damos cuenta que es una agenda de oportunidades, no solamente por la contribución generosa que se hace a mejorar el contexto ecosistémico en el que vivimos, sino también por la rentabilidad económica que conlleva. Ya no hay un solo ciudadano en España que no tenga claro que el cambio climático es enducido por el hombre y ya no hay ni un solo ciudadano tampoco que no tenga claro que todos tenemos que colaborar en esta agenda. La última demoscopia que tenemos además es sobresaliente en cuanto a cómo el ciudadano está dispuesto ya a exigir medida concreta tanto a administraciones públicas como al resto de los sectores y la sociedad. Ya no nos dicen solamente hay que actuar, sino que nos dicen, oiga, ponga usted las zonas de bajas emisiones donde hay que ponerlas, ayude usted al producto de cercanía, involucrese usted en las ayudas al autoconsumo que nos dice que son necesarias, pero no vemos clara la ventana de oportunidad. Con lo cual, el ciudadano cada vez es más exigente y también está deseando actuar más. Lo vemos también en la Asamblea Ciudadana por el Clima, que estamos en pleno proceso de elaboración de las recomendaciones con 100 ciudadanos que están opinando sobre retos y sobre impactos y el nivel de exigencia y de responsabilidad cada vez es mayor. Por eso, la suma de todas las pequeñas acciones es importante. Yo creo que, como bien has dicho, aparte en un país donde somos hosteleros y amantes de la hostelería por naturaleza, la capacidad de ser influencers en positivo es clave. Estáis más cercanos al consumidor que lo que estamos desde las administraciones públicas y ese ejemplo positivo que puede contagiar, además, a toda la cadena de valor, no solamente a vuestros establecimientos, sino también a todos vuestros proveedores, a la movilidad, a los proveedores de alimentos, puede tener un efecto tractor que implique que esa suma de pequeños esfuerzos sea realmente un cambio y un agente de cambio en la transformación de la agenda, que es muy necesario. Además, la Comunidad por el Clima presenta también la ventana de oportunidad, de decir, oye, aquí estamos, nos medimos, nos comprometemos y además lo estamos haciendo bien. Y esa respuesta integral que se necesita hoy en día, vosotros tenéis la facilidad, además, de ponerla encima de la mesa más que ninguno. Cargando que sea dueño del tiempo, o sea, me han dicho, ojo, ojo con el tiempo, entonces, telegráficamente, pero yo no quería dejar de hacer una última pregunta. Y es, desde mi punto de vista, hostelería por el clima, que podría ser también, recogiendo lo que decías, hospitalidad por el clima, ¿verdad? Pues está desarrollándose y obteniendo muchos éxitos de movilización del sector. Hay más de 1.500 bares y restaurantes de este país vinculados, ¿no? España es líder mundial en turismo. ¿Crees que este producto de movilización de la hostelería sería exportable y podríamos ayudar al cambio de la hostelería mundial desde aquí? Vamos, seguro, Víctor. Seguro, con toda esta gente a la cabeza, seguro. Aparte, tenemos en Naciones Unidas, ya hemos dado también el salto, ¿no? De las cumbres del clima no son solamente para negociadores, para gente aburrida, ¿no? Como yo, que va a negociar el párrafo X, A, B, C y la coma y el punto, sino que, al revés, necesitamos unir y sumar a los esfuerzos y empezar a contabilizar la acción sectorial que está pasando por el mundo. Hay una iniciativa muy bonita que se llama Race to Zero, que es más de 8.000 agentes, tanto de sectores como la hostelería, como el sector financiero, como de ayuntamientos, como de empresas, que están poniendo en esa ventana para contagiar de modo positivo todos los esfuerzos que están haciendo. Yo creo que es una iniciativa que se puede llevar. Si aparte la llevamos de la mano, probablemente el impacto sea más bonito y tenga mayor visibilidad y pueda ser altavoz en otros países. Tenemos la cumbre de Egipto a la vuelta de la esquina, en noviembre del año que viene, donde hay una llamada muy importante a integrar, como decíamos, las reducciones que se consiguen fuera de las agendas país, las reducciones que se consiguen en todos los sectores. Aprovechar el momento yo creo que está en nuestras manos. Yo pediría un aplauso a Albanera por lo que ha dicho y porque lo habéis valorado por todo lo que no ha podido decir por el tiempo. Muchísimas gracias, Albanera. Gracias, Víctor. No podemos esperar y mucho más después de escuchar a nuestros interlocutores. Hay que actuar ya. Para parar el cambio climático necesitamos el compromiso, lo decía, la acción de absolutamente todos. Nos encontramos ante un reto de verdad sin precedentes. De lo que hagamos en estos diez años va a depender nuestro futuro, el de nuestros hijos y el del planeta. Nosotros vamos a poner el foco de las soluciones y una de las claves para frenar el cambio climático es la economía circular. Y en concreto, en la hostelería, la economía circular de los envases. Es un tema central para José María Fernández, director de Economía Circular de IJOVE. Vamos a ver en un vídeo cómo explica y nos acerca a esta economía circular. Con algún ejemplo, además, vamos a ver de cómo funciona. Vamos a ver. La economía circular es un modelo de producción y consumo que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental y proteger la biodiversidad de nuestro planeta, reduciendo al máximo la generación de residuos. La economía circular es un nuevo modelo económico basado en un uso más eficiente de los recursos. Vivimos en un planeta finito en el que cada vez consumimos más materias primas y, por tanto, tenemos que proceder a cambiar este paradigma. Para ello, tenemos que repensar la forma en la que diseñamos nuestros envases. Es lo que se denomina ecodiseño. En un proceso de estas características, lo que haremos es analizar cómo podemos reducir esta cantidad de materia prima. ¿Qué haremos? Repensar las formas del producto, qué cantidad estamos incorporando en materia prima, incorporando materia prima de origen reciclado, reduciendo la cantidad de materia prima que tenemos en el envase o pensando en cómo podemos mejorar la reciclabilidad de los envases al final de su vida útil. Pero no solamente nos quedaremos aquí, sino que intentaremos ir más allá. Y para ello, una estrategia muy importante será pensar en la aplicación de productos envases que podamos utilizar más de una vez. Esto es, envases reutilizables. De esta forma, no solamente tendremos una materia prima que usamos durante más tiempo, sino que tendremos que analizar cómo podemos hacer una logística inversa, una recogida de esos envases lo más eficiente y un reacondicionamiento de los mismos. Y por último, una vez que los envases lleguen a subir de vida, nos esforzaremos por asegurar una tasa de recogida lo más alta posible y una recuperación lo más eficiente de la materia prima contenida en los mismos para así, de esta forma, poderlo reintegrar en nuevos envases y cerrar el círculo. Hay que actuar para reducir el impacto que los envases tienen en el planeta, impulsando una economía circular de ceros residuos en la que todos los envases sean recogidos, reciclados y reutilizados. Un buen ejemplo de ello es el envase de vidrio retornable de productos de Coca-Cola exclusivo para la hostelería. En 2015, Coca-Cola lanza la botella Contour para hostelería, un 21% más ligera. En 2017, presenta la botella Slider de Fanta para hostelería, con una reducción de peso del 20%. El ecodiseño de los envases retornables de Coca-Cola alarga la vida del producto, permite su reutilización y reciclado. Los envases de vidrio retornable de Coca-Cola se utilizan una media de 25 veces y una vez terminada su vida útil, son reciclados y siguen siendo parte del ciclo. Más del 18% del vidrio de las botellas retornables de Coca-Cola es reciclado. Cuando una botella termina su vida, se envía a la planta de reciclado para que su vidrio forme parte de nuevas botellas. La economía circular de los envases de vidrio reduce la utilización de materia prima, elimina el residuo y permite la reutilización de materiales. ¿Quieres sumarte al poder del círculo? Tú también puedes ser parte del cambio frente al cambio. Pues muchas gracias a José María Fernández, director de Economía Circular de IOVE. Economía circular para innovar, para reciclar, para reutilizar, para vivir las 25 vidas de los envases de vidrio retornable de Coca-Cola. El círculo del cambio, cambiar para volver al origen, el equilibrio al equilibrio natural entre vida, progreso y planeta. Yo creo que ese es el grandísimo reto. La hostelería es un sector clave en la economía española. Según datos previos a la pandemia, supone el 6,4% del PIB, cuenta con 315.000 empresas hosteleras. En España la hostelería tiene un valor diferencial muy importante. Somos un país de bares, lo apuntaba muy bien Víctor. Allí es donde socializamos, donde nos encontramos, son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Ahora que hablamos tanto y tanto de la España vaciada, me comentaba el otro día el drama que supone para un pueblo que se cierre un bar. Incluso lo he llegado a reflejar en algunos de mis informativos. Es una auténtica tragedia porque es el punto de encuentro, el punto donde la gente puede compartir emociones, comentarios, experiencias, comentar la actualidad del pueblo, la actualidad de su país. Y realmente es una grandísima pérdida en algunos pueblos, el cierre del bar. Esto convierte al sector y a todos los hosteleros en agentes sociales, con un rol, desde luego, fundamental, también en lo que hoy nos trae aquí, que es actuar, visibilizar y, por supuesto, proyectar acciones de cambio frente al cambio climático. Bueno, pues para analizar el papel tan relevante, creo yo, de la hostelería frente al cambio climático, tenemos o vamos a celebrar ahora una mesa con representación del sector en España, una asociación que está poniendo diversas acciones en marcha y también Coca-Cola. Me acompañan y los vi invitando ya que vengan. José Luis Izuel, el expresidente de Hostelería de España. Le recibimos también con un aplauso. Nacho Calvo, el exsecretario general de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Y nos acompaña también Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola, EuroPacific Partners Iberia. Bueno, empiezo contigo, José Luis. Hostelería y cambio climático, ¿cuál diríais que es el rol del sector y cómo está actuando la hostelería en España frente a este enorme problema, el del cambio climático? Bueno, pues creo que casi se han contado, ¿no? Somos los influencers como sector. Hemos sido la primera gran red social cuando nadie sabía lo que era una red social, pues ya éramos los bares de este país, ¿no? Y ese modelo de uso social ligado a lo que somos como españoles, ligado a nuestra cultura, a nuestra forma de relacionarnos, pues nos hace, a ver, responsables también, porque somos también muy… se nos replica, ¿no? Yo digo, somos capaces de ponerle apellido a un tomate, poner una bodega de moda o poner un determinado forma de hacer las cosas. Bueno, pues también somos responsables de hacer cosas por lo que nos estamos hablando, ¿no? Hacer cosas por el clima, por mejorarnos como sector y tenemos la obligación de… Por eso nosotros como organización, bueno, pues estamos apoyando, estamos trabajando con compañía Coca-Cola, como no puede ser de otra manera, siempre tendida la mano, siempre a lo que haga falta, viajando por todo este país y tratando de que, en fin, de que de alguna manera se repliquen el montón de acciones que se están haciendo, ¿no? Pero también somos los que les tenemos que exigir a la administración… Se me acaba de ir la directora general, ahora que le iba a meter un poco de caña, ¿no? Pero tenemos la obligación de exigir a la administración que se hagan cosas útiles porque lo que hace la administración también nos tenemos que sentir corresponsables, ¿no? La administración, como casi nunca hace cosas mal, en fin, tenemos obligación de exigirle, de tener la mano tendida, de tratar de incidir en que, en un momento como el que estamos viviendo ahora, con un montón de proyectos, de dinero público, de fondos de Europa para la sostenibilidad, pues que se hagan cosas que calen y que lleguen a las empresas. Tenemos muchas cosas que proponerles, ¿no? Así que nosotros trabajamos mucho, es verdad que tenemos muchos deberes, pero vamos a seguir trabajando porque creemos en esto, ¿no? Nacho, en Navarra me consta que en la hostelería se ha tomado muy en serio la descarbonización. ¿En qué consiste vuestro plan de acción? Háblanos de cómo encaráis la lucha desde allí de Navarra. Entonces, lo primero, agradecer el trabajo previo, porque si no, no podríamos haberlo lanzado, ¿no? O el trabajo que te expondré. Gracias a la hostelería de España, de nuestra federación, Coca-Cola, Eco-Dex, ese trabajo, con una visión muy pragmática, con lo que le agradecemos y no dejando a nadie fuera. Es decir, yo creo que, tal como se ha planteado, nos gusta y lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿qué ahora que necesitamos? Empezamos hace dos años con nuestra capacidad de asociación era complicado y lo que, porque tenemos que, yo creo que la clave de todo es que la generamos una buena base. Es decir, si hablamos de hostelería de toda España o de destino a Navarra o tal, si la base nuestra, que es la propia hostelería, no lo conseguimos consolidar, de poco servirá todo lo que se hable, ¿no? Entonces, ¿en qué echamos una falta? En la calle, trabajar puerta a puerta, ir hostelero por hostelero, que es complicado, pero creo que es lo necesario, enseñándole, formándole, implicándole, porque yo creo que ya la parte de la sensibilización está bastante avanzada, al menos en Navarra, creo que sí, pero nos queda el trabajo de calle y eso es lo que hemos hablado con el Gobierno de Navarra y parece ser que no está haciendo caso, ya se materializará este año, creo que sí, y que podremos tener ese departamento o esa oficina técnica de transición ecológica que, insisto, partiendo del trabajo ya hecho por Ecodés y gracias a Coca-Cola y a nuestra federación, podemos empezar a implantarlo. ¿Y casos concretos? ¿Casos concretos? Ahora mismo hemos hecho un muestreo financiado por el Gobierno de Navarra, por eso digo que estoy convencido de que eso va a ser adelante, para ver en qué situación estamos, y ver un poco la implicación del hostelero y nos ha resultado llamativo que el 90% de nuestros hosteleros hemos hecho un 10% de nuestra asociación, que es un volumen interesante, pues de ellos el 90% están por la labor de trabajar en ello, están por la labor de implicarse y a continuación de ello implicamos a nuestro Gobierno o bien para ayudas, que va a haber, que se está viendo, o incluso para deducciones fiscales. O sea, todo esto, si trabajamos en colaboración, colaboración público-privada, partiendo de una versión muy pragmática de lo que se tiene que hacer, es decir, no hablando de lo adivino y del humano, bajándonos a tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gracias a ECODES nos lo está diciendo, estaría por el clima, y ahora convenciendo al hostelero. Y esa es la primera fase que hemos hecho el muestro y en tres o cuatro meses creo que empezaremos ya llamando puerta por puerta a cerca de las 4.000 empresas que hay en Navarra, de todo el hostelero y el turismo de Navarra, e ir implicándoles e ir avanzando. Carmen, ya hemos visto las acciones, o estamos escuchando las acciones que lleva a cambio la hostelería para reducir la huella de carbono, que son fundamentales. Lo ha dicho también, lo decía Balvanera, para alcanzar ese objetivo cero de emisiones marcado por la ONU para el 2050. ¿Qué acciones están poniendo en marcha también desde Coca-Cola, una empresa tan importante como Coca-Cola, para alcanzar este objetivo? Bueno, pues nosotros lo vemos efectivamente como una corresponsabilidad donde tenemos que actuar y de hecho es en la fase en la que estamos, no solamente ya hemos declarado cuáles son nuestros objetivos, estamos actuando y además tratando de actuar con la máxima urgencia posible. Nosotros tenemos un objetivo a nivel global compañía de tener emisiones neutras cero en el año 2040 con un objetivo intermedio de reducir nuestras emisiones en el 2030 en un 30% y además este compromiso no es solamente para nuestras emisiones directas sino también las indirectas, las que más dependen de nuestros proveedores. Es un compromiso para las emisiones de alcance 1, 2 y 3, alcanzar esa neutralidad en carbono en el año 2040. Y como acciones concretas, pues como no podría ser de otra manera en toda nuestra cadena de valor, desde la adquisición de nuestros ingredientes para que cada vez tengan un componente más sostenible en cuanto a la adquisición de materias primas, como también trabajando mucho en lo que son nuestros envases, que son los que contienen las bebidas, donde estamos tratando de utilizar cada vez menos materia prima, aligerándola, incrementando el porcentaje de contenido de material reciclado en los mismos, tratando de ayudar a que estos envases cada vez se recojan más y yendo a materiales, a envases rellenables o reutilizables, como es el caso del vidrio rellenable, envase exclusivo para la hostelería, donde hemos visto, como antes, que es un envase 100% circular que tiene 25 vidas. Más allá de esto, pues también actuando en toda nuestra cadena de valor de transporte, en nuestras fábricas, donde tenemos un objetivo de que sean también neutras en carbono y de descarbonizarlas por completo. Ya tenemos un manantial, Vilas del Turbón, que es neutro en carbono y queremos seguir así con el resto de nuestras instalaciones industriales. Y también nuestros equipos de frío, que son otra parte de emisora de huella de carbono de nuestra compañía. Con lo cual, pues a nivel global, a nivel global, actuando sobre toda en nuestra cadena de valor. José Luis, y la hostelería, ¿qué acciones concretas se han puesto en marcha? Bueno, trabajar con la capilaridad que ofrecemos de muchos territorios, haciendo acciones acompañando a ECODES, acompañando a Guadacola en todas las presentaciones y tratar de que se vayan subiendo. Hablaban de 1.500 establecimientos. Es verdad que nos queda mucho recorrido, pero este modelo de proyecto en el que va calando como una mancha de aceite al que convencer de que hay que hacer algo, bueno, pues hay una lista de cosas que puede hacer. Primero, convencerles de que es muy necesario. Dos, es rentable. O sea, es que ir a un establecimiento para decirle tienes que hacer acciones en tu casa sobre tus, en fin, fuentes de energía, bombillas, con el agua, bueno, pues tratar un poco de ir concienciando que eso es muy necesario. Pero este modelo lento que se ha aplicado a este proyecto, pues yo creo que es absolutamente parte del éxito que lo va a ser, ¿no? porque esto al final hay que tratar de visualizar, de también ponerle cara a la gente que hace el esfuerzo desde la libertad de implicarse en acciones de este tipo y nosotros ahora trabajando muy esperanzados en nuevos proyectos en exigir a que la administración también nos ayude, que ayude al pequeño en tratar de mejorar esa eficiencia de sus máquinas, esa eficiencia de sus locales, de su clima, de su climatización. Bueno, de alguna manera estamos en algo que las empresas no van a ser sostenibles o no lo van a ser y nosotros tenemos que tratar de primero de trabajar con todas las compañías que nos inviten a echarles una mano, por supuesto, tratar de que eso se replique, poner en manos de esas compañías nuestra presencia a más de 51 organización territorial y que esto en cada territorio ya sabemos, las comunidades, la legislación, las velocidades son diversas o distintas, pues tratar un poco sobre todo de replicar. Hay que agradecer también a Coca-Cola porque son las grandes compañías las que luego se les replica. Ellos tiran del carro y luego detrás vienen otras más pequeñas, por lo tanto, en este proyecto desde el primer día decirles gracias, gracias Coca-Cola porque tiran del carro desde el convencimiento, desde la realidad, lo están haciendo interiormente en todo lo que les pasa alrededor y en este caso, bueno, en relación con la hostelería nuestra obligación es ayudarles en todo lo que se pueda, tratar de empujar, tratar de tal, visualizar también a los que están trabajando, a los que han creído en esto, tratar de ponerles cara, tratar de que las acciones, porque hay que contarlo, ¿no? Así que, bueno, pues aquí estamos siempre con la mano tendida, con muchos proyectos y también proponiéndoles proyectos, también muchos proyectos para la administración que ha llegado el momento de que, bueno, que la administración se acuerde que los pequeños también tienen muchas cosas que hacer y alguna vez necesitan que se les ayude, ¿no? Sí, lo que decía yo que es un compromiso de todos y hay que ir de la mano, desde luego. Nacho, ¿hay indicadores que muestren los efectos positivos de la implementación de todos estos cambios en beneficio de la lucha contra el cambio climático? Sí, sin duda. Bueno, si tiramos atrás, a nadie ahora mismo nos ocurriría dejar un grifo abierto durante horas, la olla va por sí en la tapa, cosas que antes igual se hacían y ahora no se consideran normales, Y esa evolución la estamos viendo y es que te genera unos beneficios económicos y medioambientales y sociales, es decir, la mentalidad que tenemos que ver no solo en la económica, que es fundamental en una empresa, si no mal vamos, pero si a eso le añades beneficios medioambientales y sociales que vamos a conseguir porque lo tenemos que conseguir, creo que es algo razonable lo que estamos haciendo. El tema de pensar lo que te puedes ahorrar en gasto de luz, sobre todo viendo ahora los peces de la luz y la gracia de Ucrania y Rusia, bueno, la gracia de Ucrania, la Rusia no, el tema de lo que nos va a conllevar es que el tema de la energía solar es que aboya los que puedan, evidentemente, porque no puede un bar del centro de Madrid o de Pamplona, pero sí le puede un camping, o sea, el visitario tiene un camping que tiene 100% de su energía derivada de la energía solar. Lo que se ha ahorrado en luz es una barbaridad, ¿vale? Pero si a eso le añades que se además composta y por lo que tiene ahorros en residuos, pues, pero lo que tiene que conllevar que todo esto vaya acompañado de esfuerzo por parte de la administración, es decir, si yo composto o ahorro los residuos pero no me bajan las tasas, pues mal vamos, ¿no? Pero eso tiene que ir todo acompañado, ¿no? Y todo eso está quejando unos beneficios económicos que son bastante interesantes. Y además, si a eso le añades que posiblemente el turista, ya sobre todo el europeo, pero seguramente ya todos, vayamos seleccionando, pues veremos que aquel que trabaja bien y que se lo puede reconocer de alguna manera y te lo puedes indicar y que incluso no pasa nada y lo estamos viendo con los campings, no nos pasa nada si le hacemos al turista al visitante trabajar en un aspecto que dice, bueno, pues para un beneficio, o sea, no lo piensa como una tarea, ay, qué peñazo que tengo que hacerla, no, estamos consiguiendo involucrarles y eso creo que va a generar beneficios económicos fundamentalmente, ahorro de costes, que es la clave, y aumento en la imagen y por tanto en la asistencia de turistas. Carmen, dado el gran peso que tiene la australería en España, ¿cómo puede este sector en convertirse en un referente en la lucha contra el cambio climático? Bueno, pues lo hablábamos desde el principio y lo comentaban también Balvanera y Víctor, la importancia de los 315.000 puntos de venta, el 6,4% del PIB, es decir, está claro el impacto que tiene la hostelería en la economía de nuestro país y además el referente que puede ser para los demás, es cierto que es un mercado muy fragmentado pero pequeñas acciones que hagan pequeños establecimientos pueden ser y de hecho lo son punto de referencia para los demás y para la movilización del sector y eso es lo que se está tratando de hacer desde la comunidad por el clima y Coca-Cola que se une a la comunidad por el clima en el año 2017 tratando de crear esta plataforma de hostelería por el clima donde nos comprometemos como compañía a tratar de ayudar a esa transición al sector hostelero español la capacidad de impacto la tenemos clarísima por el impacto económico que tiene sobre nuestro país y bueno lo que ayudamos es eso es a transicionar a estos establecimientos comprometiéndose a unas prácticas de descarbonización de sus negocios y a día de hoy tenemos más de 1.600 establecimientos adheridos a la plataforma y además con 17.000 acciones marcadas entre todos ellos comprometiéndose a esa descarbonización de sus negocios y una pregunta que os lanzo a los tres nos encontramos en una época de cambios aparecen nuevas tendencias de consumo propiciadas también por la pandemia la maldita pandemia pues que hacen abordar también la sostenibilidad de los negocios desde otras perspectivas por ejemplo tenemos el delivery que ha experimentado un auge importante se aborda igual y os pregunto cómo abordar estas tendencias nuevas tendencias de una manera sostenible bueno pues todo se puede mejorar solo faltaría eso yo creo que al final es labor nuestra concienciar la hostelería por sí misma la hostelería tradicional la que conocemos ya es ejemplo de vidrio de botella retornable de barril a ver es más sostenible que eso es pocas cosas hemos hablado de 25 veces se puede rellenar una botella y luego se recicla hemos hecho del envase de vidrio una bebida premium o sea hoy en un restaurante difícilmente te pueden poner otra cosa que no sea un vidrio para servirte el agua los otros usos el plástico la botella no se suele usar por lo tanto bueno pues igual es esto a nivel de los nuevos proyectos los nuevos proyectos que han llegado que han llegado para quedarse con crecimientos en medio de la pandemia tremendos y luego bueno pues todo vuelva a su sitio evidentemente bueno pues concienciar que si puedes hacer algo que sea sostenible pues evidentemente hay que apostar por esa línea muy bien Carmen Nacho si queréis aportar algo si no ya damos por finalizado una cosa que me parece curiosa el delivery nos genera un residuo que es el empaquetamiento bueno ya tenemos ya tenemos ya empaquetamiento que no son de plástico y tal pero bueno pero es que todavía se tiene que equilibrar las cosas y por ejemplo estábamos en una comisión de residuos con el gobierno desperdicios alimentarios con el gobierno de Navarra y se nos dice que el residuo perdón el desperdicio para evitar el desperdicio alimentario la comida que sobra en los restaurantes la empaquetemos y se nos está diciendo que para ahorrar un residuo ahora se genera otro residuo que es el empaquetamiento igual es más justo el equilibrio en el volumen de la comida que no generar más residuos es que todavía está todo como estamos todos impulsando igual y tendríamos también un poco de calma y de sentido común que a veces no es el común de los sentidos bueno yo creo que también asegurándonos que todo lo que ponemos en el mercado cada vez es más sostenible y que el envase a lo mejor no es un envase de vidrio rellenable esa ocasión de consumo porque no lo puedes recoger pero sí que es un envase de plástico de PET de medio litro es el envase ideal donde cada vez también ese envase se va aligerando va incorporando cada vez más materia prima reciclada con lo cual cada vez va teniendo menos impacto medioambiental y también la oportunidad que tenemos de llegar directamente a casa del consumidor y hacer y ser formadores y sensibilizarles hacia la necesidad de reciclar ese envase que es 100% reciclable también muy bien José Luis Nacho Carmen gracias por vuestro compromiso gracias por vuestras propuestas y por las ideas que habéis lanzado aquí quedaros conmigo porque vamos a ir ahora a un apartado la verdad muy muy interesante vamos a darles un aplauso que ha estado francamente interesante bueno antes de pasar al siguiente bloque y como parte activa del cambio nos gustaría conocer vuestra opinión también la de las personas que nos están siguiendo a través de streaming para ello hemos preparado una serie de preguntas para que tanto vosotros como los que estáis viéndonos a través de internet podáis participar vais a ver ya creo que en la pantalla la url ahí tenéis la url que es slido.com bueno pues accediendo al almohadilla 005251 también tenéis un código QR podéis participar en nuestra encuesta así que podéis acceder a través de esas dos vías es muy sencillo y nos va a servir para pulsar vuestra opinión sobre tres asuntos muy concretos os dejo unos segundos es importante esto que conozcamos un poco sondear al sector también la sensibilidad de los clientes vais a ver que las preguntas son francamente interesantes y quiero además conocer vuestra vuestra opinión bueno pues imagino que ya habéis podido acceder a la posibilidad de participar en esta interesante encuesta vamos con la primera pregunta para no retrasar más este acto del 1 al 10 ahí lo veis y podéis puntuar como de avanzada creéis que está la hostelería en acciones contra el cambio climático del 1 al 10 dejo unos segundos para que podáis participar José Luis ¿qué puntuarías tú? entre el 1 al 10 ¿cómo de avanzada crees 10? nos falta mucho nos falta mucho nos falta mucho trabajo no reconocerlo sería un error pero es verdad que hay acciones que están funcionando que están calando hablamos de más de 1.600 establecimientos pero que somos 300.000 así que nos falta mucho recorrido pero es verdad que la hostelería ha tenido una tendencia a cosas que nos han mejorado hablábamos del vidrio hablábamos de en fin de posiciones claras que en hostelería un buen vino no se puede tomar otra cosa que no sea una buena copa en fin en otros países se toman vasos de plástico hasta hace poco de papel por lo tanto bueno hacemos cosas que nos vienen bien como sector pero es evidente que necesitamos hacer muchas más bueno vamos a ver si esa idea coincide ya tenemos los datos vamos a a verlos el resultado de la encuesta pues ahí lo tenemos efectivamente va fluctuando un 6 o sea que se ratifican los hosteleros que nos están viendo aprobado personas que están aquí entre el 6 y el 7 ahí están 29 aprobado rapado aprobado rapado de hecho que realmente está avanzada se ve que se están haciendo cosas pero estamos viendo que queda todavía un pequeño margen para seguir avanzando con la idea que apuntabas tú José Luis entre el 6 y el 7 ahora ha flutado un poquito un poquito más bajo el 6 con lo cual hay que todavía apretar apretar más y hacer todavía implicarse más en acciones prácticas contra el cambio climático vamos con la segunda pregunta tienes ya puestas acciones en marcha en tu negocio para luchar contra el cambio climático también puntuamos entre el 1 y el 10 esto es ir un poco ya a lo más a lo práctico realmente todos tenemos ese concepto esa idea y esa buena filosofía y esa buena voluntad pero luego hay que implementar las medidas como tú decías los paneles solares etcétera yo soy un poco más moderado que lo que decía en la encuesta nosotros en el encuestro que hemos hecho el 6 es una buena no es una mala nota pero estamos más cerca del 5 que del 6 es decir en general como por ejemplo los campings sí que están más avanzados porque creo que están en zonas rurales tienen más posibilidad de avanzar un bar casco viejo de papuna difícilmente puede hacer compostaje puede hacer algo con los vehículos eléctricos o puede hacer energía solar o puede generar energía solar por lo tanto estamos más cerca del 5 que del 6 pero bueno en cualquier caso el 6 yo creo yo creo estoy orgulloso es decir creo que estamos en un buen camino si ahora tenemos la ayuda de Coca-Cola y de CODES y de implantación oye vamos a trabajar pero 6 de partida demuestra que ya se están haciendo cosas y que queda un margen todavía importante para hacer y se encuesta el tema de las simples acciones en un grifo que pongas un dosificador que te reduce un 30% el consumo del agua cuesta un euro dos euros son cosas que son fáciles de motivar y que seguramente muchos tengan implantado sin saberlo vamos a ver si nuestros hosteleros ya han puesto en marcha acciones pues mira vemos que sí vemos que hasta un 8 es el porcentaje más alto con un 33% de las personas que han participado en la encuesta pues ponen un 8 o sea que un 33% entre 1 y 8 pues es una muy buena cifra ¿no? significa que que hay una gran implicación y que cada vez están implementando más medidas hemos hablado con los buenos o sea yo esto lo veo lo veo muy generoso pero bueno no pasa nada bienvenido sea bienvenido sea las personas que nos están viendo realmente están implicadas claro hemos hablado con los buenos pero bueno no pasa nada están siguiendo nuestros comentarios las ideas que se están exponiendo entonces vemos que en este caso los que estáis aquí también las personas que nos están siguiendo están realmente implicadas en la lucha contra el cambio climático pero vamos ya con la última pregunta del 1 al 10 también ¿hay sensibilidad en el consumidor o cliente del establecimiento de hostelería hacia las prácticas sostenibles? Carmen yo creo que aquí sí que podemos decir que así ¿no? bueno yo creo que yo creo que cada vez más yo creo que eso es un poco el cada vez más y yo creo que cada vez de forma más incremental y yo creo que los establecimientos de hostelería así lo están viendo otra cosa es que seas capaz de instaurar ya esas medidas contra el cambio climático pero yo creo que el consumidor cada vez lo demanda más sí lo demanda más y además son bien recibidas ¿no? cuando llegas a un establecimiento bien que respetan el medio ambiente que tienen tomadas medidas yo creo que eso se valora más y es un es un elemento añadido y es un punto además de una ventaja competitiva de valoración y de estimación positiva hacia el establecimiento ¿no? las últimas estadísticas que hemos analizado de cara a esta reunión nos situan en el 83% de los turistas van demandando ya que tengamos prácticas ecológicas o buenas prácticas más que ya que sean buenas buenas da igual que sean ecológicas que no tienen que ser buenas una vez que sean buenas sean ecológicas pero si es 83% es muchísimo bueno pues vamos a ver que ya tenemos los datos a ver si hay o no o se percibe desde el sector sensibilidad en el consumidor y vemos que efectivamente se repite un poco la nota anterior yo lo veo todo un poco testimonial todavía o sea el mercado no premia al que se porta bien ni castiga al que se porta mal pero va a llegar esa es la cuestión pero va a llegar entonces si te coge en fin subiéndote los pantalones pues es mejor que te pille ya vestido ¿no? o sea en fin por lo tanto bueno pues hay que forzar porque la empresa que hace muchos esfuerzos yo creo que el mercado todavía no le premia pero es verdad que tampoco castiga a los que no lo hacen ¿no? pero lo que estoy absoluta y totalmente convencido es que eso va a llegar y eso es importante que llegue porque va a hacer poner las pilas ¿no? y la verdad que esta cuesta nos ha servido para adivinar que estamos en el efectivamente en el buen camino que también los medios tenemos mucho que hacer ¿no? y contribuir para sensibilizar cada vez más y contribuir un poco a crear ese estado de opinión que es tan importante y tan necesario bueno pues ahora sí ya os despido gracias José Luis, Nacho Carmen un placer gracias bueno el cambio frente al cambio lo hemos dicho varias veces ya está en marcha la hostelería tiene por delante un importantísimo reto y como decía Carmen convertirse en un referente social en la lucha contra el cambio climático para conseguirlo podemos aplicar la fórmula del 5x5 el resultado mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono en la hostelería ¿queréis saber en qué consiste esta fórmula? pues la vamos a descubrir en el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me van a acompañar Choni Fernández, ella es directora de Servicios Centrales y Responsabilidad Corporativa de Por Aventura. Por Aventura además puso hace años en marcha un plan ambicioso de descarbonización de su negocio que ahora conoceremos un poco más. Choni, cuando tú quieras. Y también me acompaña Laura de la Vega Gómez, directora de Fidelización y Responsabilidad Corporativa de Ser Union, que tiene un plan de sostenibilidad en cuatro pilares en el que vamos a profundizar a continuación. Gracias. Laura. Y me voy a mostrar sobre ello de una forma muy práctica porque además lo practica en todos los lugares donde actúa. Bueno, Choni, vamos a empezar contigo. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Por Aventura para llegar hasta donde estáis en materia de sostenibilidad? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y a todos por estar aquí. Yo lo que os diría es que la trayectoria de Por Aventura va muy ligada. No sé si puedo ver la presentación o no. Ah, sí, perfecto. Bueno, pues la trayectoria de Por Aventura va muy ligada a lo que es la historia de la propia compañía, ¿no? Para poder llegar a ser lo que somos hoy, este resort referente en Europa con seis hoteles, tres parques y un centro de convenciones, ¿no? Por Aventura al final abre sus puertas en el año 95 como el primer parque temático de España en una zona que es Tarragona que tiene una escasez de agua. Entonces, el diseño del propio parque ya es creado, digamos, con criterios ambientales, ¿no? Por eso en el centro de Mediterránea hay un lago que aprovecha todas las aguas de la lluvia y después de un tratamiento es el agua que se utiliza para las atracciones de agua. Por tanto, los primeros años de Por Aventura están centrados en la utilización de los recursos. Creamos el equipo verde en el año 97, que es un equipo interdepartamental que sigue vigente a fecha de hoy. Y yo diría que el siguiente salto, después de esta primera fase focalizada 100% en la parte ambiental, fue en el año 2008, cuando nos adherimos al Pacto de las Naciones Unidas, que le damos esta otra capa social a lo que es la sostenibilidad, ¿no? En el año 2011, pues la creación de la Fundación Por Aventura y a partir de ahí veis como más focalizados en la parte de buen gobierno, código ético, plataforma de abrogación de proveedores, sin olvidar todos los compromisos que habíamos adquirido anteriormente, ¿no? De tal manera que en el año 2020, después de todo un periodo de cálculo y reducción de las emisiones, empezamos y compensamos todas las emisiones de alcance 1 y 2, convirtiéndonos en un resor neutro operativamente, ¿no? Al final lo que hacemos es ordenar todas las acciones y proyectos en tres ejes, en los ambientales, sociales y de buen gobierno, y cada uno de estos tres ejes desarrolla una serie de acciones que se miden y se reportan trimestralmente a todos los niveles, llegando hasta el Consejo de Administración. Este es el camino que hemos llevado y cómo llevamos a cabo esta sostenibilidad año tras año. Muy bien. Laura, y en vuestro caso, ¿cuál es el camino que habéis desarrollado para llegar a donde estáis hoy en materia de sostenibilidad? Pues nosotros, bueno, para empezar, permíteme iniciar la exposición explicando Ser Unión, a qué nos dedicamos, ¿no? Ser Unión somos la empresa líder en lo que se llama restauración social. La restauración social es esa otra hostelería más desconocida que se dedica a alimentarnos en todas las etapas de la vida, desde las guarderías, los colegios, las empresas, los hospitales, las residencias, los grandes eventos, eso es la restauración social. Pues bien, desde la restauración social nosotros iniciamos nuestra andadura a finales del siglo pasado, hace 30 años, en los 90. Ser Unión nació ya con un carácter muy social, porque Ser Unión es el resultado de la unión de cinco pequeñas empresas locales españolas. Desde nuestros inicios hemos estado muy enfocados a tener un impacto positivo en nuestra actividad, tanto en el ámbito medioambiental como social. De hecho, en el 2004 ya nos vinculamos al Pacto Mundial. En el 2015 ya lanzamos nuestra estrategia de RSC denominada Positive Food Print Plan, vinculada a los cuatro de esas que ahora comentaremos. Y ya a partir de ese momento, se puede decir que desde ese momento hasta ahora, no hemos parado de hacer grandes impactos con nuestra actividad, que se inició con la inauguración de dos grandes cocinas centrales en el año 2015, que además recibieron un premio a la innovación y que tenían dos grandes enfoques. Uno, muy vinculado a la eficiencia energética, basado en tecnología de inducción, recuperación de baos, compostaje, todo ya iniciado y pensado desde sus inicios para ser muy eficiente. Y otro proyecto más vinculado al tema social, juntamente con la Fundación Lincias Prona, que es un proyecto de inclusión que da trabajo a personas discapacitadas. Bueno, pues bien, desde ese momento hasta fecha de hoy, cada año hemos ido recorriendo un pasito más, un pasito más. Nos certificamos en responsabilidad social corporativa con la ISO 26.000. Fuimos la primera empresa en recibir la certificación de restaurante sostenible de AENOR. Esto fue en el año 19. Los primeros en nuestro sector también en calcular nuestra huella de carbono. Y lo último, ultimísimo, es que hemos lanzado una llamada a la acción con un gran lema que denominamos… ¿Me he quedado en blanco? Aliméntate con sentido. Correcto. Aliméntate con sentido. Muchas gracias. He logrado, además, el lema. Suerte que se lea aquí. Aliméntate con sentido. Bueno, como comentaba, nuestra estrategia de RSC está vinculada a cuatro grandes ODS. Cada uno de esos ODS son estos cuatro pilares que comentabas, que es el hecho de garantizar elaboraciones saludables, ingredientes sostenibles, un modelo circular en la gestión de los residuos y el desarrollo de personas y comunidades. Y Aliméntate con sentido es el gran paso que estamos dando por la descarbonización, donde claramente hemos identificado tres grandes ejes donde se generan gases de efecto invernadero en nuestra actividad. Uno es el tipo de alimentación que tomamos, es decir, una alimentación para que sea más sostenible, sea de basar en productos de proximidad, de temporada, alternar proteína animal y vegetal, no solo animal. El segundo gran reto es el tema de reducir el desperdicio alimentario, donde nos hemos puesto como objetivo reducirlo un 30%. Y el último es, claramente, como ya se ha comentado, la racionalización de la energía, porque es uno de los aspectos, obviamente, que tiene impacto en nuestra actividad, puesto que cocinamos diariamente en todos nuestros sitios. Y ya por acabar esta presentación sí que quiero poner en contexto por qué Ser Unión tiene esta fuerza detrás. Y al final es muy importante el convencimiento de la alta dirección. Nosotros tenemos la gran suerte de tener un director general, Antonio Llorens, que es una persona muy involucrada con los aspectos sociales y medioambientales. Y, de hecho, él es también presidente de otras entidades sociales, como es Fundación Prevent, forma parte del patronato de la Fundación Banco de Alimentos, de la Fundación Oncológica Infantil, como ponemos aquí, de Enriqueta Vilavecchia. En definitiva, es una persona que ha empujado mucho a la organización, que cree fervientemente y que genera una cultura empresarial. Soni, en vuestro plan, hacéis foco en cambio climático y descarbonización como gran objetivo, y ya lo apuntabas. Pero, ¿cómo lo planteáis y qué estáis haciendo? Bueno, por aventura empezamos a calcular nuestras emisiones en el año 2008. Y entonces llevamos a cabo, bueno, trabajamos con la Oficina de Cambio Climático de la Generalitat, en nuestro caso, que tiene una calculadora de emisiones, la cual va renovando cada año. Y entonces empezamos a calcular las emisiones al principio de Alcance 1 y 2, ahora también de Alcance 1 y 3, y empezamos a trabajar en la reducción de dichas emisiones. De tal manera que en el año 2019 somos muy partidarios de empezar por cosas pequeñas, digamos, y después ampliarlo al resto de unidades de negocio. En el año 2019, una vez hecho todo este camino de reducción de las emisiones, decidimos compensar las emisiones de Alcance 1 y 2 de un hotel, de un hotel nuevo que abríamos, el Hotel Colorado Creek, y después en el año 2020 extendimos esta práctica a todo el resort. Por tanto, seguimos con este ejercicio de reducción de las emisiones. En este periodo de tiempo hemos reducido las emisiones de Alcance 1 y 2 en un 70%, pero aún así tenemos un reto por delante de seguir con esta reducción. En nuestro caso vamos a adherirnos a una iniciativa SBTI, Science Based Targets, para la reducción de estas emisiones y estar alineados, con lo que os he hablado en la mesa anterior, con la reducción de la temperatura del planeta en un grado y medio. Uno de los pilares de vuestros planes es el reducir el desperdicio alimentario. Os habéis fijado en una reducción muy interesante, de un 30% hasta el 2025. Correcto. Dáis mucha prioridad a este apartado. Bueno, damos mucha prioridad porque realmente es un reto que nos incumbe a todos. Es uno de los problemas más importantes que tenemos y que además todos tenemos la posibilidad, cada uno a su medida, de trabajar para reducirlo. De hecho, está cuantificado en un tercio de todo lo que se produce acaba en el cubo de basura. En España se cuantifican más de 7,7 millones de toneladas de alimentos producidos que acaban en la basura, que viene a ser como 250 kilogramos cada segundo. Es una barbaridad. Y además esos alimentos hay que tener en cuenta no solamente los recursos que se han utilizado para producirlos, las personas que han dejado de alimentar por culpa de que se han derivado a la sociedad occidental, pero es que además resulta que el residuo orgánico es terriblemente dañino para el medioambiente. De hecho, se cuantificaron un 10% de los gases de efecto invernadero el producido por el residuo orgánico. O sea, que es malo, lo mires por donde lo mires. Nosotros, a nuestra escala, ¿cómo lo estamos trabajando? Pues, en primer lugar, hemos desarrollado herramientas informáticas que nos permiten cuantificar muy correctamente, de una forma muy ajustada las compras, ajustadas a esa producción esperada. Hemos flexibilizado muchísimo nuestro servicio, de tal manera que damos la posibilidad al comensal de que coja exactamente lo que se quiere comer en cantidad, en calidad, en contenido, en todo, para que sea el protagonista, efectivamente, de que se consuma en su totalidad. Seguimos muy de cerca la satisfacción de nuestros comensales para adecuarnos a sus gustos y, por último, también contamos con colaboraciones como puede ser Tugutugo para dar esa salida a lo que ha podido quedar en una línea de servicio. Muy bien. Pues, si os parece, vamos a escuchar a Dani García, un gran cocinero, andaluz, maestro del sabor, es un todoterreno en la hostelería, que ha sabido aunar éxito y sostenibilidad. Vamos a verle y a escucharle. Hola, soy Dani García. Primero, bueno, me hubiera encantado, sin duda, estar ahí con vosotros. No ha podido ser. Daré la gracia de Coca-Cola por acordarse de mí, por pensar en mí. Me han pedido que hable un poco sobre sostenibilidad. No es fácil, es una palabra que engloba muchísimas cosas, pero, sobre todo, un poco que lance un mensaje motivador a todos los hosteleros que estáis hoy ahí. Yo me considero, sin duda, así. Nací en el mundo de la cocina, pura y dura, donde la palabra, en ese caso, sostenible, no existía, básicamente. Yo, sin duda, que creo que me dedico, sobre todo, un poco, mi parte en la compañía es ser el director creativo de la compañía. Antiguamente, jamás hubiera juntado las palabras sostenibilidad y creatividad, ¿no? Pero es algo que, a día de hoy, sí que a mi equipo le digo mucho, ¿no? O sea, ser creativo está muy bien, pero ser creativo de manera sostenible está mucho mejor. Y digo que es una palabra que engloba muchas cosas porque lo engloba realmente, ¿no? Yo creo que es una palabra que sería trabajar desde muchos campos, tanto internos de la empresa, pensar también en tu equipo, en tus personas, en la gente que trabaja para ti y en tu entorno, en hacerlo también más sostenible en todos los sentidos, proveedores, etcétera, etcétera, porque al final eso repercute en el cliente, ¿no? Y la palabra del cliente probablemente es la palabra más importante en cualquier negocio de restauración, ¿no? O sea, estamos buscando y esperando que llegue un cliente y hay que tratarlo, sin duda, con todo el cariño y el respeto posible. Si el cliente hoy día, cada día, piensa más en la sostenibilidad y en cómo se hacen las cosas, cómo está la gente y cómo llega cualquier producto y de dónde llega, pues nosotros intentaremos, sin duda, trabajar en esa dirección, ¿no? Y sé que hemos pasado, no sé, unos años relativamente extraños, sobre todo en los momentos un poco más pandémicos y de estar en casa sin poder salir y con los restaurantes acelerados, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier hostelero. Creo que llegan tiempos positivos, creo que llegan tiempos buenos, creo que quien ha hecho siempre los deberes y ha mantenido su negocio de una manera sostenible, como digo, todo lo que engloba la palabra en todos los sentidos, es el que tiene ahora más posibilidades y sale delante que los demás. Así que mi mensaje básicamente es trabajar siempre con cabeza. Mi parte, como digo, sobre creatividad, siempre que sea sostenible, no vale absolutamente todo. Hay veces que hay que trabajar un poquito más para llegar un poco a esa meta. Y me hubiera encantado estar allí con vosotros, contestaros a más preguntas y seguro que hay una próxima vez. Y de verdad, hacer todo con cabeza, con sentido, con corazón también, porque los hosteleros somos gente de corazón, pero trabajemos muchísimo también la cabeza y mirar en la dirección en la que vamos. Un besito, un abrazo, insisto, muchísimas gracias, Codazola, y nos vemos pronto. Muchas gracias a Dani, que apela también al sentido. Laura, la palabra sentido, el sentido común, que es lo que muchas veces adolecemos y hace tanta falta. Pues gracias, Laura, gracias también a Choni, por acompañarnos de una forma u otra y hacer visible las acciones que estáis practicando y que hacen real el cambio frente al cambio climático. Y que esa lucha pues tiene lógica, tiene sentido y además que se va a conseguir, se puede conseguir. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, está claro y lo estáis viendo que si hay algo que queda demostrado en este primer encuentro de hosteleros por el clima es la voluntad, son también las ganas y las herramientas que estamos conociendo para poder lograrlo. Una de esas herramientas es universal, hace un momento lo comentábamos, podemos reducir a la mitad el desperdicio alimentario. Vamos a ver precisamente en un vídeo las claves para conseguirlo. Uno de cada tres kilos de alimentos acaba en la basura. Tiramos 190 kilos por persona al año. Aproximadamente 931 millones de toneladas de alimentos se pierden al año en el mundo. En España se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos. Si tuviéramos que transportarlos por carretera, necesitaríamos 34.100 camiones de 40 toneladas. Según la FAO, el desperdicio alimentario genera el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Genera más emisiones que toda la Unión Europea junta. El desperdicio de alimentos se produce en todas las fases de la cadena alimentaria, en la producción, en la distribución y en el consumo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 2030 es reducir a la mitad el desperdicio alimentario. Desde Hostelería por el Clima proponemos cuatro acciones para reducir el desperdicio alimentario, generando un círculo de sostenibilidad. Uno. Prevenir. Planifica y adecua las compras de producto. Empecemos por controlar las porciones. Al cliente le gusta comer y disfrutar, pero desperdiciar no es una opción. Dos. Transformar los residuos en recursos, reduciendo al máximo el desperdicio comestible. Tres. Aprovechar. Ayudar a la transformación del sistema. La hostelería es parte activa del círculo sostenible de reducción del desperdicio. Cuatro. Gestionar los excedentes, encontrando fórmulas para aprovechar el producto. Y siempre podemos donar lo que no vamos a consumir. Esto es solo el comienzo. Hay mucho por hacer. El cambio frente al cambio ha comenzado. Únete. Somos el cambio en acción. Bueno, nuestro encuentro está llegando ya al final. Al inicio escuchábamos a Balvanera, también a Víctor, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Si hay uno que nos gusta, que nos impulsa y que nos motiva es el 17, el de las alianzas. Esta es una visión, además, que comparte Coca-Cola estrechamente. He estado trabajando con ellos y hablando esta mañana. Y me confesaban que en todos los proyectos que desarrollan nunca están solos. Siempre estáis colaborando de la mano de expertos, de administraciones, de entidades sociales, también entidades ambientales. Porque solo en equipo, la verdad, y con la colaboración de todos, otra idea que subyace en la reunión, en el encuentro que estamos teniendo, pues se pueden conseguir. Que esos objetivos de desarrollo sostenible sean una realidad. Hostelería por el clima no es diferente. Es un proyecto colaborativo que cuenta con ECODES, con Hostelería de España, con más de 1.600 hosteleros que ya han decidido sumarse. Aludía José Luis precisamente a ello. Y con Coca-Cola, por supuesto. Por eso, me gustaría que cerrara el acto Ana Cayol. Ella es Chef Officer, Public Affairs, Communication, Sustainability, Coca-Cola, Euro Pacific, Partners. Es socio estratégico e impulsor de la iniciativa Hostelería por el Clima. Y de lo largo, gran impulsor de ese objetivo ODS 17. Así que, Ana, adelante cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la vicealcaldesa de Madrid, a la directora general de la Oficina contra el Cambio Climático, al director general de ECODES, al director de Economía Circular de IOVE, al presidente de Hostelería de España, a la presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, a los representantes de PortAventura y Serunión, a Dani García por estar online hoy con nosotros y, en definitiva, a todos los asistentes por acudir aquí hoy a este primer encuentro de Hosteleros por el Clima, en el que, además de compartir y aprender unos de otros, desde luego supone un paso adelante en nuestra descarbonización junto con la hostelería. Ya lo decía José Ribagorda hace unos momentos, España es un país de bares. Resulta muy difícil pensar en nuestro país sin acordarse del sector y es que es así, somos de bares. En nuestro territorio existe un local por cada 147 individuos, lo que nos lleva a un total de 315.000 establecimientos repartidos por nuestra geografía. Me atrevo a decir que todos, absolutamente todos, tenemos recuerdos y momentos cruciales de nuestras vidas que hemos pasado en un bar, porque los bares son lugares de socialización, lugares para charlar, lugares para compartir, lugares para evadirse de alguna manera de nuestro día a día. En Coca-Cola el año que viene vamos a cumplir 70 años en España y 70 años también trabajando juntos con la hostelería para refrescar el tiempo que pasamos en nuestros bares, en nuestros restaurantes y en nuestras cafeterías. Y por eso somos muy conscientes de la trascendencia que tiene este sector, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social y a nivel cultural. Y esta relevancia la hemos puesto de manifiesto, también la hemos visto todos, la hemos vivido en estos dos años de pandemia, donde tanto ha sufrido nuestra forma de vida. Y ahora poco a poco vamos recuperándonos y queremos recuperarnos y ayudar a la hostelería también a recuperarse, pero no de cualquier manera. Lo queremos hacer teniendo en cuenta dos factores muy importantes y que van a marcar probablemente la agenda de los próximos años. En primer lugar, la digitalización y la sostenibilidad también. En cuanto a digitalización, trabajamos con Coca-Cola. Hemos trabajado durante la pandemia mucho con la hostelería para mejorar la huella digital y para mejorar las habilidades del sector en este ámbito. Pero también, desde luego, en cuanto a sostenibilidad, que es lo que hoy nos ocupa. Ya en 2016 nos adherimos a la comunidad por el clima con ECODES para impulsar el Acuerdo de París. Y es que el planeta lleva tiempo avisándonos y nos pareció un buen momento para adherirnos. De hecho, en 2017 pusimos en marcha la plataforma Hostelería por el Clima, a la que se han adherido, como decíamos, más de 1.600 clientes y esperamos que a partir de ahora se adhieran muchos más. Esta plataforma nació con el objetivo de eso, de acompañar a la hostelería en la aceleración de mitigar el cambio climático. Además de su acción directa, la hostelería tiene un factor muy importante como ejemplo. Como ejemplo, como hemos visto durante la pandemia, de resiliencia, ejemplo de capacidad de adaptación a los tiempos. Y ahora también puede ser un ejemplo en este paso hacia el cambio climático, valga la redundancia. Nosotros vamos a seguir a su lado, vamos a seguir a vuestro lado para que aportemos un granito de arena para que la hostelería siga siendo ese lugar de encuentro, para que la hostelería recupere su actividad y también para que lo haga aportando su diferencia contra el cambio climático. Hemos celebrado este primer encuentro de Hosteleros por el Clima en Madrid. Madrid con M, M de Movimiento, M de Memorable, M de Moderna, M de Maravillosa. Palabras todas ellas atribuibles también al sector de la hostelería y que la definen, como también esperamos que defina este pequeño video homenaje que hemos puesto en marcha para honrar a la hostelería. Así que muchas gracias y como decía aquel, nos vemos en los bares. Participamos en la plataforma Hostelería por el Clima porque solo desde una manera conjunta podemos llegar a un resultado final mucho más grande. Lo que trata es de desarrollar una actividad cuidando el presente para que nuestro futuro no quede comprometido, donde la concienciación y el respeto al medio ambiente cobra una importancia vital. Para mí ser sostenible es, bueno, pues acordarme de mis abuelas, que lo que mejor me supieron hacer es educarme con el producto. Mi cocina es una cocina de cercanía. Mi abuela decía, Susi, hay que comprar las cosas en temporada y las cosas del terreno. Key & Co., junto con otro restaurante en Suiza, cuenta con esa ecoetiqueta que avala un programa de sostenibilidad. Los únicos que tienen este máximo, esta puntuación máxima. Nos hemos subido al tren de la eficiencia y una vez estado en este tren es muy importante no apearse de él. Apoyarnos en proyectos como el de Coca-Cola, tener siempre ilusión por hacer cosas nuevas. La gente va a preocuparse de ir a establecimientos que se preocupen por el medio ambiente. Bueno, pues un placer haberte escuchado, Ana, y comprobar cómo empresas, como la vuestra, como Coca-Cola, están tan comprometidas, actúan y generan iniciativas para que esos compromisos adquiridos en el Acuerdo de París finalmente se cumplan. Y estoy contigo que veremos en los próximos meses y años sumarse a muchísimos más hosteleros a esta iniciativa tan estupenda que habéis promovido. Muchas gracias también a todos los que nos habéis acompañado hoy aquí, estáis presentes, también a los que nos están siguiendo a través de los dispositivos. Gracias por vuestro interés, por el tiempo y por el compromiso que demostráis con vuestra asistencia a actos como esto. Y recordar solamente, recordar que el cambio frente al cambio climático es posible, pero lo hemos insistido muchas veces a lo largo de la mañana. Solo si lo hacemos entre todos. Por eso, sumaros a hostelería por el clima. Sumaros al cambio. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.